Y miren la carta que tengo La legendaria de Dragon Infernal Oh Dios Santo, que bonito Ya salió la segunda legendaria Miren cuanto dispara Oh Dios Santo, oh Dios Oh Dios Estos son muchos chicos Que salga, que salga Que salga El Dragon Infernal Oh chicos, ya tengo la segunda legendaria Que salga Que salga Que salga Que salga Que salga Yo tengo la segunda legendaria ¡Gracias! 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 ¡No sale un pufregolo, chicos! ¡Qué bonita! Por cinco mil Bueno chicos, espero que les haya gustado Si les gustó, ya saben, denle un like Porque ya me salió El dragón infernal Bueno chicos, nos vemos Hasta la próxima, bye